me pasa una cosa con las preguntas sobre el pasado contigo porque yo creo que te he hablado tantas veces que es como decir de nuevo, encuentro que es lindo para mucha gente pero para ti también ¿no te cansan las preguntas sobre extra jóvenes de esa época? no, porque es parte de mi historia ahí está la historia escrita la historia evidente la historia que es conocida siempre se suman nuevas personas hay gente que no sabe, que no conoce está bien siempre parte de nuevo esa historia porque yo igual quiero poner un punto para los que no cachen, extra jóvenes y lo hemos hablado acá en el programa con un invitado era como el Youtube de su momento si para los Youtubers es fuerte la experiencia de ser famosos y siempre terminan como en una cosa muy extraña para ustedes también lo era además en un país que estaba atento a la democracia tú después pasaste siempre he tenido dudas sobre una experiencia tuya que no es tan conocida que es el NTV que es el antecesor directo de todos los que trabajaron después en el canal 2 entonces muy heavy pero antes vamos con el extrajón el extra genera una generación de animadores y que tenían esa fama que de pronto era en medio de los 80 que es otro momento de la televisión de los medios ¿te pegó fuerte? bueno, le pegó a todos pero ¿te pegó fuerte? ¿fue parte de lo que te pegó? ¿o fue como que ahora lo dirá de distancia y qué bueno que fue? ¿te pasa algo con eso? a ver yo lo pasé increíble haciendo el extra jóvenes porque fue un programa que su génesis era la precariedad después cuando estudié teatro a los 30 años porque tú sabes que estudié teatro tardíamente que aprendí ahí me hizo cuando uno de pronto está en el en el futuro y se va al pasado por situaciones que te que te rememoran ciertas cosas me acuerdo mi maestro Fernando González en la escuela de teatro del club de teatro me decía desde la precariedad existen las mejores creaciones claro y nosotros cuando estábamos en RTU que era un canal pobre pobre chico con estudios pequeños con las cintas que se tramaban y todo eso aprovechábamos toda esa toda esa precariedad para entonces no importa vamos para adelante vamos para adelante tanto así Nicolás que de hecho en época de dictadura este canal era el canal que nadie veía supuestamente era el canal alternativo sin embargo nosotros entrevistamos a los prisioneros en vivo sin embargo nos atrevimos a hacer un montón de cosas súper potentes con el café del cerro me acuerdo tantas cosas que hicimos en ese en ese programa y que supuestamente nadie veía por lo tanto se convirtió en un mito el extra jóvenes y se convirtió hasta el día de hoy un referente y desde ahí como tú mismo dices aparecen tantos otros personajes sin duda que nos dimos todos los permisos habido y por haber yo me acuerdo cuando fueron los prisioneros nadie podía creer que los prisioneros estaban cruzando el pasillo de RTU que iban a estar en vivo en los años 80 en el programa si estaban absolutamente vetados y llegaron al estudio y tuvimos la entrevista y se mandaron sus discursos pero por supuesto que eso no se transcribió sino que simplemente salió en vivo y ahí quedó no había en redes sociales que locura que buen punto eso uno no lo logra decodificar porque además hay dos cosas que aclara la gente la primera es que los archivos de televisión son recientes porque se perdieron muchas cintas hay cintas que se derritieron con los chupetes de los bochincheros hay todo un mito del archivo de televisión que es muy difícil de entender que ojo va a cumplir 60 años este año el canal pero espérate pero espérate ¿sabes por qué era eso querido? porque era tan precario que había que volver a reutilizar la cinta claro entonces por eso no hay archivo eso es lo más loco también el archivo de televisión a mí me tocó en verano trabajar con el equipo en un especial documental sobre la década el archivo de televisión los últimos 10 años de televisión es un canal grande digámoslo exactamente pero antes no lo era incluso se reutilizaba la cinta y se perdió mucho y está ahí en el momento que Jorge González aparece en medio de la dictadura y habla y dice cosas en la tele y que pensaban todos ustedes les pasó algo así como ¿se asustaron? o sea primero te voy a contar que los pasillos de RTU porque nadie podía creer que iban a ir los prisioneros se empezó a golpear ¿te acuerdas Chilevisión? el canal chiquitito de antes en el mate que era un pasillo que era un pasillo y en ese pasillo que estaba el casino empezó a agolparse la gente iban saliendo así como una especie de romería ¿no? y se iban y estos compadres como eran adelante 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 se abre el estudio entran yo estaba en vivo veníamos de una pausa nunca se me va a olvidar se sientan ahí en el set volvemos a la pausa y digo yo bueno y aquí estamos como lo prometimos los prisioneros Jorge González Miguel Tapio en fin y empiezan a hablar y hablaron de política y hablaron del momento actual que se estaba viviendo y fue una cosa muy 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 freak en ese minuto porque era como que era realidad pero no era pero salió al aire ¿tú crees que eso está grabado en alguna parte? no en ese momento mismo no tenía un valor tenía un valor para la gente pero no tenía un valor en términos comunicacionales no sé si me entiendes es que no existía la conciencia del archivo que es muy actual no se guardó ese material no se guardó estuvo un tiempo sí pero quedó ahí algo pasó y no sabemos bien muy bien qué pero que estuvieron en vivo durante una hora conversando conmigo eso fue así ¿y tenía alguna frase o algo que te acuerdas ahí como como dijo esto Jorge González y como tú estás diciendo no había en redes sociales no quedó marcado no lo único claro no había en redes sociales sino que yo lo que más me acuerdo es que Jorge González a mí me abrazó y me dijo muchas gracias por dar nuestro espacio eso sí fue súper fuerte y ahí parte y cantaron y hablamos y conversamos yo estaba un poco nerviosa sí porque estaba emocionada y estaba todo el canal adentro de ese estudio que era enorme porque habían como cuatro set al mismo tiempo y fue muy bonito fue súper potente pero más allá de eso no recuerdo más pero sí ese abrazo Jorge González Nectra Joven es una historia inédita que estamos con Katy Salón hay un video que está en redes sociales que una vez ¿sabes quién me lo mostró? fue muy loco ese ese personaje que la gente no conoce o sea que conoce pero es un tipo tan codificado interesante que es el Pollo Valdivia una vez llega y me invita a su casa yo no he ido yo la verdad no voy a la casa de nadie pero el Pollo sí porque es muy simpático y siempre ha sido muy amable conmigo y me invita a su casa y me llega a su man que me acuerdo que es como su lugar y empieza a sacar tapes empieza a sacar tapes empieza a sacar tapes y uno de los tapes que saca es este que estamos viendo que está en YouTube tú seguro viste que fue el de tu despedida con Felipe que es un tape mítico porque es toda una generación de personas que trabajaba en ese momento en los medios ¿dónde te iba ahí en ese instante? a TVN te iba a ir a TVN y claro aparece aparece Camiruaga joven que era muy era muy loco el único recuerdo que te ven es que muy loco porque yo una vez una vez yo estaba haciendo unos streaming para TVN y se me acerca y me dice así esto es tremendo nunca lo había contado creo que a ti puede ser un foco un algo dale dale y se me acerca con ese cuerpo que tenía en ese momento que era una especie de Elvis no era no no o sea es siete ocho nueve años yo había llegado a TVN estaba haciendo como los streaming y me dice todos dicen que soy maricona porque estábamos en Twitter así ojo esto es Mad Men póngase en ese contexto probablemente ahora jamás diría pediría disculpas no 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 es ninguna posibilidad no no hubiera pedido disculpas nada no no hubiera pedido disculpas todos dice nadie que soy maricón dice y como que se rió y después me dijo pero ¿sabes qué yo hago? cuando me dicen así hueón de mierda y era muy fuerte era Camiruaga y yo nunca lo había visto en persona entonces tenía ese cuerpo o sea como vibra muy loca de león y me dice ¿sabes qué yo hago? le mando el número de mi psicólogo por Twitter directo entonces me dice y fue muy loco cuídate con mano y se va de un momento a otro ese es el único cuadro pero siempre me acuerdo porque era gracioso él era así desatado siempre siempre es fuerte decir primero que nada decir era siempre cuesta decir era porque Felipe Felipe chuta Felipe que tragedia ¿no? como que loco todo eso hay uno la gente joven dice hoy en día que cuando murió Camiruaga el país se jodió como que era una línea temporal muy rara sí una línea temporal muy rara tienes toda la razón y cobra más valor hoy día y con el estallido social también cobró un valor pero Felipe era así Felipe era un tipo bueno nosotros congeniamos desde el mismo sentido del humor y por eso nos potenciamos también y bueno tuvimos una historia entrañable fuimos parejas fuimos amigos fuimos cómplices nos peleamos volvíamos en fin pasaron tantas cosas con Felipe pero siempre cada vez